Yeah, ok, ok, ok Ahí detrás tocan la guitarra, componiendo melodías G Yo en el micro ahí, contándote algo Justo te amo yo Últimamente soy otro, que ha de ser por todo lo que toco Se sabe que voy de paso y al paso todo lo jodo Y me aquí pensando en nada, escribiendo un tema Rodeado de copas, guitarras, humo y botellas Alcance las estrellas en un viaje, pero en malas Mande a tu correo, espero vayan a llegar Mientras le van, olviden que todo es mentira Esta noche voy a hacer que se sienta viva Extraño a mi abuelo más que al alma que vendí Sigue aquí, es el consuelo, que sé que no es así No conforta, sigo alejado de medio mundo Ya encontré felicidad con whisky barato y sin Red Bull Forjado a la antigua con boleto de camión, puta vida Esperamos no ser los próximos Me acompaña la suerte y veinte pesos No, pero igual tráimelo con hielos Soy amigo del descaro He caminado en el peor estado He tambaleado, he buscado mi lugar Y al día siguiente no recuerdo ni el bar Lamento decirlo, pero eso soy yo ¿Por qué? Porque yo jamás me arrepiento Soy sincero, ya no creo en lo que veo Hace años que mi bolsillo dejo de serlo Se convirtió en guardapolvo, pelo en el rostro Ojeras y el tabaco se marcaban codo a codo Estoy más que loco y aún así ando por ahí Caminando donde antes no podía ni mirar Si a los dieciséis mejor me callo, no lo cuento Puta policía, sí, aún te detesto Tengo lo que quiero, estoy completo Eso se sabe, cuatro AM yo sin llaves Duro en el porche de mi madre Cartas que tocaron, le dijo un colega Fírveme el siguiente y tendrás mi atención entera Son calles donde el frío, al parecer a nadie injusta Me da igual, yo sonrío y espero la ruta Puto tiempo corrí más cuando menos deseas Salto la licorería, culparé a la luna llena ¿Qué pasa? Ven y cuenta pa' pensar en lo que sigue Son cuarenta líneas vaciando la botella y mi hitter Ah, ye, 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 ah Ahí detrás se improvisan, ye, ah, ye El ritmo de la guitarra, ye, ah, ye 2012, está en el cuadro, yo Donde siempre lo he estado Manteniendo lo real como tenían por ahí Puto demo, ye, ah Último rincón estudio, loco Seguimos siendo los mismos Cambian los rostros solamente Me hago más viejo